Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 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 Gracias. Ahora vamos por acá a ponerle un pequeño detallito en esa parte de ahí y esta calabaza la estuve haciendo con... Gracias. 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 sillón es un poco pequeño y no lo quiero recargar porque pues no va a haber donde sentarse ahora en esta mesa quiero colocarle este florero que lo compré en el family dólar y me costó 10 dólares y le coloque estas hojitas que también me regaló mi suegra son de todas las que me regaló mi suegra y también le voy a colocar este portarretrato que yo ya lo tenía a mi esposo lo tenía en un libro y también le voy y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó. Si te gustó y fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta, que te suscribas y que toques la campanita. Y si puedes y quieres compartirlo, también te lo agradecería muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.